Música Mario Rivadulla presenta Teledebate Con Ramón Reyes, Alex Jiménez, Irineña Cruz, Teledebate, Objetivo y Verás, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente en compañía de Ramón Reyes, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés nacional e internacional. Como cada día comenzamos por una frase de importancia, de interés. La de hoy dice así, los hombres que jamás perdonan a las mujeres sus pequeños efectos, jamás gozarán de sus grandes virtudes. Esto lo dijo el famoso escritor Khalil Gibran. Vamos a recordar qué ocurrió de un día como hoy, pero en el año 1678, cuando nació en Venecia, Italia, el compositor Antonio Vivaldi, considerado una de las figuras más notables en la historia de la música. En su prolífica y versátil producción, que abarcó 770 obras, figuran 477 conciertos, 46 óperas, 70 sonatas y 195 composiciones vocales. También incluye música religiosa. Pese a ello, en su época, fue reconocido principalmente como un virtuoso del violín. Una pregunta. Diga. Se llama Antonio Vivaldi. Yo le puedo decir tocayo. Sí, como no. Porque yo soy la mujer. Le puedo decir Tony. Le puedo decir Tony. Tony Vivaldi. En el año 1789, en la ciudad de Nueva York, se reunió el primer congreso norteamericano y proclamó la primera constitución de los Estados Unidos. En el año 1832, murió el famoso egiptólogo francés Jean-François Champollion, a quien se le atribuye haber descifrado el texto de la llamada Piedra Rosetta, uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos. Por cierto, Ramón, acuérdate que tenemos una arqueóloga dominicana buscando desde hace años la tumba de Cleopatra. No la ha encontrado todavía, pero en el curso de sus investigaciones, desde las excavaciones que ha estado llevando a cabo, ya ha encontrado una serie de cosas muy interesantes, monedas, muchas monedas que haya época, etc. Ella estuvo recientemente en el país y dijo que está muy cerca. Está muy cerca, exacto. Vamos a ver si logra ese propósito, ese ideal, que pondría muy alto el nombre de la República Dominicana y de ella personalmente en el campo de la arqueología. Sería reconocida en el mundo entero como la mujer que encontró la tumba de Cleopatra de Antonio, de Marco Antonio. En el año 1923, el que llegaría a ser uno de los más extraordinarios genios científicos que ha conocido la humanidad, el físico alemán Albert Einstein, creador de la famosa teoría de la relatividad, recibió el título de académico de manos del rey de España, Alfonso III. En 1933, Franklin Delano Roosevelt ascendió a la presidencia de los Estados Unidos. A su política, el New Deal, o sea, el nuevo trato, se le atribuyó a haber superado la dramática crisis de la recesión en los Estados Unidos. Relegido por tres ocasiones más, no pudo completar su último periodo, falleciendo ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Le sucedió su vicepresidente, Harry Truman, considerado uno de los más destacados mandatarios que ha tenido la nación norteamericana. Y bien, pues la actualidad en diferentes caras, tenemos la cara positiva. Don Ramón, esto usted lo va a tranquilizar, la categórica afirmación del ministro de la Presidencia, de que no habrá más impuestos en lo que resta el presente gobierno. Resulta tan oportuna como tranquilizadora. En boca de Gustavo Montalvo, tanto por el cargo que ocupa como por su estrecha vinculación con el presidente Anílio Medina, su declaración tiene que ser interpretada como una firme decisión del mandatario. Si bien se reitera que la presión tributaria en el país es baja, lo cierto es que debido a la gran evasión fiscal, resulta mucho más elevada en realidad para los que cumplen con sus deberes impositivos, en tanto el grueso de la población ve limitada su calidad de vida por el pago del ITEVIS y otras cargas adicionales como las que graban las comunicaciones telefónicas. La misma cara, el proyecto hotelero de Casa 16, en vías de incipiente desarrollo en la ciudad colonial, no solo representa un nuevo ingrediente atractivo en la oferta turística del país, y en particular de la capital, una inyección adicional en divisas y una nueva fuente de empleo, sino que propende también al rescate inmobiliario e histórico de la zona. El mismo comprende la recuperación y utilización provechosa de casi docenas y media de casas centenarias, armonizando su estructura original con un interior dotado de todas las comodidades. La participación de Bichini y otros experimentados inversionistas en esa industria garantiza de antemano el buen éxito de la empresa. Con igual cara, pues tenemos que sin duda la entrega de chalecos de identificación y placas a motoristas dedicados al transporte de pasajeros es un buen paso inicial para darle un mejor sentido de organización a ese sistema auxiliar de desplazamiento. Cada día de uso más popular que contribuye a suplir las deficiencias en ese terreno. Siguiendo con esa misma línea de acción, a los conchistas debiera exigírsele mantener sus vehículos en buen estado y transitar con la placa de identificación de los choferes tal como antiguamente. Y con las luces. Las luces tanto atrás como adelante. Correcto. Bueno, te digo, en buen estado el mantenimiento del vehículo. Eso incluye las luces como es natural. Sí, es correcto. La otra cara, bueno, jugando descaradamente, señor, al ping-pong con la Administración de Justicia. Tal pudiera decirse sobre el interminable expediente judicial por el cobarde atentado al periodista y comunicador Jordi Vera que le costó perder la visión de un ojo. El acusado Adriano Román, quien sufre condena por un hecho similar contra su exesposa y sobre quien en este caso pesan los más fuertes indicios de culpa, ha apelado a todas las triquiñuelas habidas y por haber para eternizar la celebración del juicio de fondo. Ahora con la complicidad o al menos complacencia de la Defensoría Pública. El caso ha sido reenviado en decenas de ocasiones. Una reiterada burla a la justicia, a la víctima, a sus familiares y al pleno de la sociedad. Todo un motivo de bochorno. Sí, es bochornoso, pero hay que eximir a la Defensoría Pública. Lo digo de manera responsable por estos tres hechos. Número uno, ya él había tenido de la Defensoría Pública en dos ocasiones auxilio. Número dos, un estudio que se hizo y la Defensoría Pública es para las personas que no pueden pagar un abogado. Se hizo un descenso, se le entrevistó. Él dijo que sí, que él podía, que él tenía recursos suficientes como para pagar un abogado. A los encuestadores y a la directora de la Defensa Pública. Se lo dijo. Bien. En la última audiencia, y yo responsabilizo en la anterior audiencia, aquí tratamos el caso. Y yo te dije a ti que los responsables habían sido los jueces. Es un tribunal colegiado. La presidenta del tribunal estaba de acuerdo en continuar el juicio. Pero uno de sus compañeros dijo que no, que iban a decir después. Y reenviaron el juicio. Él tenía un defensor pagado, una defensora paga, que ya tiene conocimiento del expediente. Y fue a la última audiencia. Y en medio de la audiencia, ella le dijo, le pidió al tribunal que le permitieran abandonar el juicio porque este señor había contratado o iba a contratar a dos abogados privados. Pero en eso ha estado todo el tiempo, viejo. Pero ahí está. Entonces, no es la Defensoría Pública. Porque este era paga y paga por él. Y entonces, ¿qué debió haber hecho el tribunal? Que era un tribunal colegiado. De negarse y decir que el juicio continuaba. Y el juicio hubiera continuado, por Dios. Mira, con Toño Leña, con Toño Leña, después de 17 triquiñuelas, la juez presidenta de la sana penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, le dijo, hasta aquí llegó. El juicio se celebra hoy. Es un relajo. Y se celebró. Están jugando al ping-pong. Bueno, están jugando al ping-pong. Bueno, ya lleva casi cuatro años. Sí. Y 20 y pico de reenvío. Que el gobierno haya invertido, señores, 8 millones de dólares en la adquisición de 82 buses para cubrir el prometido y todavía pendiente servicio de ruta alimentadora del metro. De los cuales 70 se encuentran sin haberse puesto en uso. Parqueados a sol y sereno en un estacionamiento de la base naval de la Armada. 43 de ellos llegaron al país hace casi dos años. Sin que todavía la OPREP tenga decidido qué utilización les dará. Así es. Es otra evidencia de las cosas insólitas que ocurren en nuestro país. Donde el gasto público de cada chele debiera ser objeto de un previo y meticuloso estudio. Mientras tanto, los pasajeros del metro se encuentran privados de ese prometido y necesario servicio que sería el complemento ideal del tan exitoso sistema de transporte. ¿Saben cómo yo le llamo a eso? Falta de carácter. Que el gobierno le tiene miedo al chantaje de los que ya no son sindicalistas. El presidente ha dicho que va a hacer lo que nunca se ha hecho. Bueno, pues esa es la cosa que hay que hacer que nunca se han hecho. ¿Qué falta por la calle del medio? Ahora, como bien dicen, está aprobado que rectificar ese sabio sería conveniente que el gobierno sometiera a revisión el cobro del peaje en esa excelente obra que es la Avenida Circunvalación Norte, inaugurada por el presidente Danilo Medina en días muy recientes. Estamos de acuerdo. Proyectada para descongestionar el tránsito de la ciudad corazón y ahorrar tiempo y combustible. Diario Libre advierte que el esperado flujo de vehículos por la misma resulta varias veces inferior a los 10.000 que, según el ministro de Obras Públicas, la utilizarían diariamente. Las razones que se aducen son las elevadas tarifas de peaje. Aún justificada, sería conveniente que las mismas sean revisadas y flexibilizadas para que la importante vía pueda cumplir los objetivos propuestos. Y mire, ni los choferes ni los santiagenses piden que se quite el peaje. No, no piden eso. Entienden que el peaje es necesario, pero entienden que es muy elevado. Bueno, pasa igual que con la carretera a Samaná. Sí. Bueno, antes de seguir a la pausa, señores, vamos a enviarles de aquí nuestras más sentidas condolencias al colega Orlando Gil, uno de los más finos analistas con que cuenta la prensa dominicana por el sensible fallecimiento de su señor padre. Sus restos están expuestos ahora mismo en la funeraria Blandino, si hubiera en cristiana sepultura, en el día de mañana. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar conversando con nuestro huepedoy en Teledebate. Bien, pues hoy nos complacemos de tener como huepedoy en Teledebate el destacado científico ambientalista licenciado Luis Carvajal, miembro destacado de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Con él vamos a conversar sobre un tema candente que es Loma de Miranda, la explotación minera en armonía con la naturaleza y otros temas relacionados con el cambio climático, si te parece. Sí, adelante. Para mí es un honor venir aquí. Usted una vez me dijo que era mi programa y yo casi me lo creo. No, pues se lo puede creer. Pero para ser tuyo ha venido muy poco, tengo para Jesús. A usted no hay que invitarlo, usted sencillamente le llama y se voy para allá. O se presenta. Sí, y si no yo levanto a Ramón y lo consiento a usted. No, Ramón es mi amigo, también el programa de él es mío. Bueno, mira, don Luis, a mí me llamó la atención mucho ya, mucha gente, decir, bueno, pues el presidente de la República durante el discurso del 17 de febrero no mencionó en lo absoluto Loma de Miranda. Tema candente, todo el mundo estaba esperando lo que acaba de decir el presidente. Sin embargo, a mí me luce, me luce que, aunque él no habló directamente, pero hay una serie de señales que sí mandó a través de funcionarios. Porque lo que estaba comentando fuera de cámara, yo me resisto a creer, por ejemplo, que en un tema de esa naturaleza de tanta importancia, el ministro, por ejemplo, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vaya por su cuenta a avanzar temerariamente una opinión. Mucho más el director de minería que ni siquiera el miembro del gabinete. Y sobre todo, dos días antes del discurso presidencial, el ministro administrativo de la presidencia, que es una persona residente, fijo en Palacio, que además seguramente despacha todos los días, casi todos los días con el presidente y tiene que saber cuál es su pensamiento. Para mí la señal que ha estado mandando, que quiso mandar, es que todavía el gobierno no tiene una posición definida en ese sentido. No sé cómo tú lo interpretas. Mira, ciertamente las señales que hemos tenido pueden estar apuntando en esa dirección. Apuntan a reforzar primero una evasión de carácter legal que el gobierno dominicano, a través de las instancias evaluadoras del estudio ambiental, estaban obligados a rendir un informe en un tiempo determinado. Hace dos años ya lo que se tiene esos informes, que está discutiéndose sobre ellos. Y en el momento en el cual ya había una opinión técnica interna al interior del Ministerio del Medio Ambiente, que obviamente decía lo que ha dicho todo el que ha evaluado la zona y todo el que evaluó los informes de Falcón, de la inviabilidad del proyecto, el hecho de que la sala allí iba a salir mucho más cara que el chivo, de que si ciertamente el prorrogar de dos a seis años, que es lo que dan las reservas probadas y documentadas de Falcón en Loma Miranda, podía implicar algunos empleos, la cantidad de mano de obra que iba a desplazar de la agricultura afectada o sus impactos sobre los sistemas de acueducto de la zona, o peor aún, la desarticulación de otros esquemas productivos, porque cada parcela arrocera en la zona emplea entre cinco a quince personas. Estamos hablando de 135 mil tareas de arroz que se rían directamente con aguas que vienen de Loma de Miranda, se habla de casi tres millones de quintales de arroz, con un costo superior a los beneficios por año que pueda dejar Falcón con la ventaja de que esto es un beneficio continuo sobre un recurso natural que no va a afectarse y que implica muchos otros beneficios. Porque uno de los grandes errores en el debate de Miranda no es si Miranda se aprovecha o no se aprovecha. Nadie está diciendo que no se aprovecha, es en qué es racional y pertinente aprovechar Miranda. Si es tumbar la mata para comernos el mango o permitir que la mata siga produciendo, esperar que el mango madure y aprovecharlo desde otros esquemas. La minería es tumbar la mata para comerse el mango. Y una vez usted se lo comió, no tiene mata, no tiene mango. En un sitio que ya se ha demostrado muy frágil desde el punto de vista de su estabilidad ecológica, da una enorme importancia por la diversidad certificada, no por el PNUD, no por la UAS, no por las Naciones Unidas, sino por el propio Falcón. Aunque luego ellos se desdicen y después de haber hecho un inventario y presentarlo en su informe muy completo, dice no, no, ahí no hay nada que valga la pena, lo que todavía es más peligroso. Entonces vuelvo al punto inicial. El gobierno ha evadido un mandato de la ley de emitir una opinión. Era ello que le correspondía. Y recuerdo que cuando se iba a dar el cambio de gobierno de Leonel a Danilo, en el Senado hubo un... Porque estaba en el Senado, antes de ir a la Cámara de Diputados hubo un debate y dice no, 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 vamos a esperar a que pase el cambio. Pero luego el asunto fue vamos a esperar a ver qué dice el PNUD. Y entre lo que decía el PNUD y que pasara el cambio, se relegó dos veces. Se relegó lo del PNUD, era un absurdo. Mucha gente relacionó lo del PNUD con lo de los haitices, siendo dos situaciones totalmente contrarias. En los haitices el ministerio estudió un informe, lo válido y concedió un permiso. La población se levantó contra ese permiso. Cuando se convoca al PNUD, el PNUD viene a mediar entre un conflicto entre el gobierno y la población. Pero en este caso el gobierno no ha opinado todavía. Y son ellos que dicen no vamos a opinar que opine el PNUD y nosotros vamos a asumir lo que diga el PNUD. Y el PNUD viene a mediar en un conflicto entre una empresa y la sociedad que no es la función del PNUD, ni debió haber sido el rol del gobierno. Ante todo esto, el propio presidente Danilo Medina dice, nosotros hemos preparado hasta un spot ahora, con las palabras de él que allí no se iba a hacer absolutamente nada distinto a lo que dijera el PNUD y que tan pronto, dicho con sus propias palabras, no fue que lo dijo su vocero, no lo dijo ningún otro funcionario, aunque todos los funcionarios lo repitieron, el presidente dijo en Palacio a la prensa que la decisión que se iba a tomar la que dijera el PNUD, el PNUD establece la inviabilidad del proyecto, es mucho más radical, aunque con un lenguaje quizá bastante diplomático, mucho más radical que las posiciones de la academia y de la OAS. Bueno, el PNUD primero se burla del informe, dice por ustedes están hablando de un cálculo de reserva, aparentemente ha habido un error en la aplicación de las fórmulas, o hay algunos datos que se olvidó colocar en el proyecto, pero a nosotros no nos dan los números. Y dice, bueno, el informe habla de apenas un río y de un volumen y en una caminata de menos de dos horas, contabilizaron, quien lo contabilizó no era un periodista, no era un locutor, un pintor, ni un ecologista loco, quien lo contabilizó uno de los mejores hidrólogos del continente, una persona reconocida. Y este equipo de hidrólogos dice, pero la cantidad de agua que encontramos no aparece registrada en los informes, ni siquiera no fue relatada por quienes lo buscan, que es el ministerio. Le da un boche al ministerio y le da un boche a Falcondo. Dice más, dice en el informe, en la parte biológica, la primera sorpresa que tuvieron fue encontrar el estado de un boche de serpentina, y señala la importancia del boche de serpentina y cómo en todas partes están cubiertos, y lo señala además junto con todo un conjunto de asociaciones, y pasan a valorar la enorme diversidad que encuentran, y el valor de aquella diversidad. E incluso hacen referencia a que los inventarios señalaban la posibilidad de que varias de las especies allí identificadas pudiesen ser especies nuevas para la ciencia. Y así aparece en el informe de Falcondo, y así aparecen todas las referencias. Decir que es nueva o no, eso pasa un proceso muy largo, que sigue un sistema de validación, y es un esquema en el que se está. Por lo tanto, el gobierno tenía elementos suficientes sobre la base de los informes de Falcondo. Pero fíjense que toda esa discusión alude a un componente, el problema del permiso específico para la explotación. El señor Peralta, el ministro, dijo en el día de hoy, yo lo escuché esta mañana en una emisora radio. Yo lo escuché, yo iba hacia Barahona, íbamos, porque en la Comisión Ambiental de la Academia de la UAS, teníamos allá la puerta en circulación de unos libros, y lo íbamos escuchando en los diversos vehículos, y él dijo lo siguiente, dijo tres cosas vitales. Dijo primero, miren, nosotros no hemos dicho que estamos ni a favor ni en contra, aunque yo soy partidario de la minería. Dos, nunca hemos dicho que queremos que se explote, y eso no es un asunto sobre el que el gobierno vaya a opinar, porque está en manos del Congreso. Y las tres cosas son mentiras. Voy a empezar por la última mentira. El Congreso está apoderado de un proyecto de ley que lo declara Parque Nacional, pero de lo que está apoderado el gobierno es de la necesidad de pronunciarse sobre un estudio de impacto ambiental, en el que ha violado absolutamente todos los plazos. Ha ignorado los informes internos. Ha ignorado un componente fundamental que es previo, y entra en dos etapas, en la etapa primaria y al final, que es el permiso social, que está instituido por la ley 6400 y forma una parte del sistema de permiso. La sociedad, y es importante independientemente ahora decir, tiene o no tiene razón, no tiene por qué tener razón, desde el punto de vista técnico-científico. El permiso social opera sobre qué percibe la sociedad y qué decide sobre un recurso que la ley establece primariamente propiedad difusa de la nación, administrada por el Poder Ejecutivo y no al revés. No es propiedad del Poder Ejecutivo, es propiedad de la nación, administrada y en ese sentido le da el derecho de propietario colectivo difuso a opinar sobre proyectos que puedan alterar de manera permanente los recursos. Y lo cita, y el primero que aparece en la lista citado es el sector minero. Pero, consecuentemente, este proyecto no cuenta y es obvio que no va a poder contar nunca con el permiso social. Y esa sola razón, oígame, es independiente de que eso fuese un desierto, un heredal, de que fuera una enorme piedra y no aquel fulmón, no aquella enorme riqueza de biodiversidad, no aquella fuente vital de hidrología, no el lugar que alimenta de agua a más de medio millón de personas, no es el sostén de la economía de una región. O sea, no hay permiso social. Por lo tanto, ese error, no sabemos si es producto del desconocimiento de la ley o del interés por desconocer la ley de parte del ministro, para nosotros resulta un absurdo. ¿Por qué es mentira decir que él no había planteado? Porque está escrito, está grabado, cuando él dijo que él era partidario de la explotación. Él sí lo dijo. Él se está desdiciendo y para mí es una buena señal. Quizá ha asustado frente al hecho de que la enorme campaña mediática se ha virado en su contra. De que en las últimas dos semanas los apoyos se han multiplicado. Señores, 14 gremios profesionales, la inmensa mayoría controlados por dirigentes del PLD, se suman y se suman con fuerza. La emergencia de las iglesias evangélicas con un activismo que parece estar compitiendo con el de los curas en la defensa de un recurso natural y en la radicalidad de los planteamientos de su compromiso con esa defensa suma un sector normalmente pasivo a la sociedad. El hecho de que la próxima gran actividad sea la actividad de las juntas de regantes y de los arroceros de la zona da otra emergencia y el que las organizaciones de izquierda hicieran una marcha desde Miranda hasta la capital el mismo día en el que grupos de religiosos tenían otra actividad en la vega nos habla de la enorme diversidad del campo de apoyo. Y el último de los apoyos para mí significativo ha provenido de dos miembros provenientes del comité político del PLD que han dicho que ese tiene que ser un tema a ser discutido por el comité político y que han planteado que seriamente está erosionando y pudiera tener consecuencias terribles para la popularidad de esta organización y para su compromiso. Esa es una buena señal pero vamos a hablar sobre eso en el próximo segmento. Bien, estamos conversando hoy con el licenciado Luis Carvajal y el tema pues es un tema que está muy de la actualidad muy candente y muy importante el tema de Loma de Miranda. Estaba diciendo Luis en el otro segmento que hay una serie de gremios profesionales que han tomado posición en relación con Loma de Miranda de tal manera que se mantenga como reserva y señalabas el hecho de que muchos de esos gremios están dirigidos por... Controlados por el PLD. Controlados por dirigentes del PLD. Y yo creo que es una buena señal porque quiere decir que por encima del interés partidario están poniendo el interés de la nación. O sea que eso es una buena señal. Pero fíjate, hay un aspecto también que nos ha llamado la atención. Es decir, de estas movilizaciones que se han estado realizando en Bonao de supuestamente o alegadamente grupos de trabajadores de la comunidad de Bonao que serían supuestamente afectados por una suspensión de las actividades de Falcón. ¿Qué hay de eso? Mira, hay tres cosas. La actividad más grande que se ha hecho en Bonao después de una marcha histórica que ocurrió ya estando viva Doña Ñana Vargas alrededor contra la contaminación de Falcón. Cuando ocurrió hace alrededor de tres semanas fue una marcha que convocaron los sacerdotes de allá por la vida y fue una manifestación. Yo asistí a esa actividad. Fue una manifestación increíble en términos del apoyo social. No tuvo tanta difusión como esta marcha que no representaba en términos numéricos. Creo que fue una actividad pírrica asistida cuando tiene los recursos para lograr la movilización impuso y obligó a que una parte de los trabajadores y es probable que haya ido alguien voluntario. Y es bueno incluso que las opiniones contrarias se expresen y se expresen en la calle porque permite pesarlas y medirlas pero sobre todo permite sopesarlas. Es decir, analizar de qué realidad. El argumento que ha querido movilizar a una parte de los trabajadores es la desgracia que vendría en términos del empleo. Pero el contrato del Estado Dominicano con Falcón establecía que debía haber un fondo no menor al 3% que debía ir dirigido a la reinversión en actividades de carácter no minera para garantizar que cuando se generase el cierre que ocurre en todas las minas podrá durar 5, 10, 15, 20, 50. Pero se agotan. No es posible que cuando se cerrara en vez de crear un desastre social porque fue una actividad económica que concentró mucho esfuerzo que desplazó y afectó a otras actividades yo tuviera una alternativa al empleo. Cuando Falcón lo dice es una desgracia si nos vamos está denunciándose a sí misma. Yo no he cumplido con que los capitales generados y los beneficios generados se sembrasen en un desarrollo local y pudieran estar soportando otras actividades económicas. Pero ese cierre anunciado desde el 2003 que empieza parcialmente en el 2005 y que se verifica en el 2007 se hace sin que se hayan cumplido los siguientes elementos. Primero, no está depositado el fondo de remediación ambiental que de acuerdo al contrato y luego a la ley ese contrato cuando se hizo el contrato original no había ley de medio ambiente pero el contrato era contrato de ley tenía que estar depositado en el Banco Central y tenía que ser gestionado por el Estado no por Falcón. Ellos se han limitado haciéndole querer a la gente que recuperar ambientalmente una mina es sembrar plantas con muy poco éxito pero aún así ellos han intervenido menos del 12% del área total minada en 46 años. La deuda se proyecta si se proyecta por año el porcentaje que establece de alrededor de 4 mil millones de dólares en estos días lo ha señalado de manera insistente el senador de Bonao y una Nuestras excusas porque hubo un apagón entonces estamos conversando con el licenciado Luis Carvajal sobre el aspecto social es decir de las marchas que las manifestaciones que se han producido en Bonao por un lado a favor de que Loma de Miranda sea preservada y por otro pues un grupo que supuestamente resultarían afectados económicamente si se produce la retirada de Falcón. Me estabas hablando de ese tema y les decía que uno de los principales problemas de Falcón es que en todos estos años de desarrollo los fondos de reinversión en actividades no mineras para garantizar la continuidad del empleo en la zona no han aparecido nunca y eso evidencia el porqué incluso no puede seguirse confiando en Falcón si Loma Miranda fuese explotable no se le puede permitir una compañía con este nivel de irresponsabilidad en el momento que se fue el apagón decía y quiero repetirlo que el senador de La Vega ha señalado que la deuda por pasivo ambiental está rondando de acuerdo a los cálculos que se han hecho para estos 46 años alrededor de 4 mil millones de dólares que debieron estar depositados en el Banco Central. Bueno pues otro pequeño apagón continuamos con el tema Luis o sea volvemos que la expresión monetaria de ese pasivo ambiental está próximo a los 4 mil millones de dólares pero ahí hay un poco también de corresponsabilidad del Estado Dominicano no hay una responsabilidad total del Estado que ha sido irresponsable primero en no exigir los fondos de reinversión segundo en no tener un nivel adecuado de supervisión tercero en no tener una política definida frente a estas grandes empresas y actuar casi siempre más como si ellos fueran controlados y gobernados por esta compañía y no al revés de tal forma que en un momento dado daba la impresión que son ellos que dan las órdenes mire es tan grave el asunto de Falcondo que ellos habían anunciado el cierre y estaban ya diciendo desde el 2008 que para el 2012 2013 iban a tener que retirarse es en el 2012 que anuncian lo de Miranda y lo hacen falsificando un dato se lo dice el PNUD lo había dicho la UAS y la academia cuando ellos de repente de 15 millones de toneladas de reservas de 13 lo elevan a 15 y luego a 23 y señalan como datos los sondeos del 2008 cuando en los informes del 2008 dicen que no hubo nuevos sondeos por lo tanto refiriéndose a unos sondeos que nunca hicieron multiplicaron en gabinete para decir que allí nosotros teníamos 323 millones de dólares posibles en beneficio que es de lo que se está hablando porque eso es todo cuando usted habla de Miranda usted está hablando de Chelitos usted está hablando de Chelitos usted está hablando de entre 12 y 15 que cuando usted lo multiplica son 500 600 millones de pesos por año pero de ahí usted tiene que sacar el reto estamos hablando de que más por una estrategia de su valor en bolsa cuando Extrata estaba en negociación con la Glencore y antes tenían que abultar su reserva en una acción que internacionalmente es penada pero ¿qué es lo grave? que ellos sabiendo que iban a cerrar ¿dónde están los fondos de pensiones? ¿dónde está el acopio de los fondos de seguridad que tenía que establecerse y estaba establecido en el contrato y en las leyes dominicanas mucho antes incluso de la existencia de la ley de seguridad social porque ellos pueden decir no, que no son leyes nuevas no, son leyes nuevas pero el contrato es muy específico de hecho ese contrato cambió tres veces y el último cambio lo hizo o se hizo bajo el gobierno de Balaguer en medio de una enorme presión social en el cual ocurrieron cuatro hechos notorios se incrementó el fondo de reinversión que era originalmente de 1.5 a 3 se pasaron las acciones del estado a las comunidades para el desarrollo y se estableció un mecanismo de administración del 5% que todavía no asistía en la ley pero se obligó ya o sea la ley lo incluyó después porque fue la ley 6400 que lo incluye ya estaba instituido lo del 5% bajo otras condiciones pero ellos nunca han aportado este recurso y si algo es más grave es el siguiente ¿por qué a Falcón no se le agotó la vida útil de la mina antes de tiempo? porque ellos hicieron un minado selectivo prohibido en todas las minas del mundo ¿qué quiere decir eso? si hoy el precio del níquel se disparaba a precios muy altos pues ellos pasaban a explotar las betas de mayor contenido con lo cual devaluaban la mina y acortaban su vida útil ellos están diciendo que quieren Miranda porque en Miranda hay 1.83 gramos por tonelada y lo van a promediar con el 1.2 que está en el sitio para lograr una escala rentable pero cada vez que los precios del níquel caen como ha ocurrido en los últimos años ellos paralizan y cuando han paralizado quien ha pagado los salarios de los empleados del pueblo dominicano es el camarógrafo que me está mirando eres tú con tus impuestos y soy yo no es Falcondo entonces estamos hablando de una empresa con una característica delictiva casi mafiosa no quiero decir que es mafiosa pero es casi mafiosa en su conducta frente al Estado dominicano que ha sido mentirosa que ha falseado los propios informes y que de repente aparece aquí como salvadora es por eso que el presidente Danilo Medina que ha estado hablando de transparencia lo primero que tiene que transparentar es la relación del Estado con Falcondo no la relación de los funcionarios del gobierno con los funcionarios de Falcondo es la relación del Banco Central por ejemplo con la supervisión de los plujos de divisas y de los compromisos monetarios es la relación del sistema de seguridad social que tiene que reclamar los fondos de seguridad social es que es Falcondo quien tiene que garantizar la continuidad laboral cuando se retire porque eso es parte del compromiso de todas las mineras porque todas las mineras terminan entonces cuando ellos dicen que hay un problema laboral y se va a generar es verdad que se va a generar y es lamentable que se genere pero oígame se va a generar hoy o en una semana o en un mes lo que nosotros no podemos hacer es afectar a 14 mil productores de arroz y esos 14 mil si usted le multiplica por 5 a la familia estamos hablando nosotros no podemos afectar a medio millón de gente que bebe agua de los acueductos relacionados a esa zona inclusive a los más de 50 mil que beben agua directamente de la min perdón de Miranda en El Pino en Los Algarrobo en Gima en Sabana del Puerto se nos agotó el tiempo pero el tema da para mucho y tú das también para mucho sobre ese tema y sobre otros temas también porque se nos queda también el cambio climático que yo creo que es importante tú podrás venir la semana que viene claro yo para mí es un honor el lunes el lunes no no los lunes yo tengo clase el martes el martes Luis Carvajal va a estar aquí con nosotros nuevamente martes 11 para seguir escarbando este tema del loma de Miranda y también para hablar repetimos de otros aspectos ambientales que no es solo el loma de Miranda a mí me gustaría que ustedes nos permiten si vamos a hablar del loma de Miranda nosotros acabamos de preparar unos videos que todavía no lo hemos hecho público de las áreas menos conocidas de Miranda para que el público lo trae y que lo pasamos perfecto está bien vamos a hacer la pausa y cuando regresemos tendremos ya con el tiro rápido todo el mundo